¡Suscríbete al canal! 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 y en la tercera le hago de un de cómo se llama de dos habrá aquí así hay que aprovechar todo el espacio hasta donde me deja esta casa de este aldeano feo aquí está bien y yo creo que si está muy bien pero esto es lo que no me gusta tendré que quitar bloques pero no importa a ver es así y luego aquí bien como ven está chiquita pero pues esta sierra estará haciendo de un piso y pues en mi ciudad si la estará haciendo de tres pisos o así y pues en mi ciudad también va a haber una serie que es el tercero contra pues mods contra zombies y así y pues no sé no sé si construir déjenme los comentarios y que para porque voy a tener un terreno donde voy a pelear pero no sé si es una casa abandonada o construir un coliseo de esos donde peleaban los romanos y así un tipo estadio y pues creo que está mejor el coliseo no porque una casa abandonada son de esas como tipo rochidas de esas aquí tipo misiones y si yo no voy a hacer eso vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro lo estaré haciendo aquí aquí uno, dos, tres, cuatro así está bien sí, así está bien todo bien y el hater que me escribió lo del hospital tiene que ver este video y pues quiero que vea como hago las estructuras y luego como para que vea donde van a quedar esas estructuras cuando esté terminado como acá el hospitalito ya, yo ya había hecho esto, eh, esto yo ya lo había hecho, el, todo lo, el piso de abajo y así y pues él, él, él mismo sabe, ese mismo mujer hater, él mismo sabe que, que, pues que ya había hecho eso pero pues bueno, ¿dónde era? creo que era por la, 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 la prisión eh, está un poco confusa esta aldea está, es por acá creo o no, 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 no es por acá es por acá creo, miren si es por acá a ver, espero, ah, sí, ya ah, ya, sí, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé de dónde es y pues, perdón, como vuelvo a repetir perdón, como si what y, ¿qué hay acá? hola oh salgan los aldeanitos y, respetando los aldeanitos aquí de oh, callan en una mina muchos aldeanitos pues salve, es tal vez, ya no me ve, bien o no, no es un bebé, pero se veía bien, les puedo rescatar a todos y pues ojalá y no se ponga, ojalá y no se ponga la foto de un anuncio, tal vez en el video es por acá, miren sí, es aquí, es por aquí y pues también estaré construyendo una escuela para por los niñitos pero, pues bueno aquí lo que estoy pensando, la voy a hacer la prisa y para acá no entiendo cómo, pero pues bueno voy a estar, voy a estar levantando toda la pared y ahorita volvemos y pues bueno, ya he levantado todas las paredes y pues no sé si estar haciendo aquí ya para denunciar y que nunca me toca y ya estaré a las prisiones, pero ni por abrir así una puertita acá y acá estén creo que lo mejor le voy a hacer la de acá abrir una puertita y estaré haciendo eso va a ser esta puertita una de dos y acá estarán estando todas las prisiones que queda claro que no van a estar tan grandotas sí, exacto algo así esto es lo que no me gusta que tengo que excavar pero bueno así y aquí lo estoy uno, dos, tres, cuatro así y a ver tengo que quitar muchas cosas aquí así es ay no la quité de este lado bien 13 minutos de video ojalá y no se me corte el espacio digo no se me corte el video por el espacio que tengo no es tanto pero aquí pues lo que les dije es de la memoria de mi celular yo creo que no sé si también se pueda porque ayer me explicaron que hay veces que no se puede o que te dejan de funcionar el youtube porque se queda en la memoria interna y pues este crucen los dedos o no sé cómo se diga para que se pueda y pues tengan variedad de juegos y tengan mini world móvil todo eso plantas contra zombies y ustedes me van a decir que como que juegos quieren que descargue también de carreras de carros así de carreras pues bueno ¿qué se está haciendo de noche? creo que así ¿no? así para las prisiones a ver ¿qué están de 5? 1 no 1, 2 y 3 1, 2, 3 4 y 4 así va a ser aquí así 1, 2 aquí eso es ahora 1 1 ya se está haciendo de noche 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 aquí y ahí perdón solo queda me queda 5% pero me importa y pues creo que ya voy a estar terminando el video y pues bueno este nomás ya levanto las paredes y espero que les haya gustado este video déjenme un like activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y pues les reto si yo quiero expresarnos de corazón que si ven que un hater ha comentado algo en un video mío que le insulten algo por favor y pues bueno si en verdad les gustan mis videos y son terrestre de corazón hagan eso que les pido y pues bueno nos vemos en la próxima y adiós y y